Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se va con tropical Resolve esta piel que más quiera más Le dije baby que pasó La arena y el mar Dime amor, dime amor Tell me you want this website Dímelo, dímelo Kiss my skin on one tan lines Lucky son of a man I give you that no stress Vacation in my bedside Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I ate it Cause we just keep on drinking every trip on the sea Wait, gotta be pussy like my man, air dripping If you fucking with me, do you fancy living Mini jeans, shirt with the crop top fitted Tell me he don't like when I got panties fitted Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got man cheese in it I don't need a ticket cause I'm pasty Bitches, get it pasty Bitches, get it pasty Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical Resolve hasta que quien más quiera más Te diré, baby, ¿qué pasó? Cuando agua te hace calor Torco natural no tiene compé Donde llega siempre rompe Vende algo, quieres quemar Valores olvidados Quieres salir la calle de fuera I love the way that you smell I love the way that you smell I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the thing that you do The thing that you do when you think I ain't want to Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Cuando agua te hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Cuando agua te hace calor Ah, 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 ah Deben a darme Busca ma y quiero más Eh, ah, ah Ah, ah Ay, el tímico Dímelo a hotter Gracias por ver el video